Hola, soy Jan Herrera. Bienvenidos a este espacio de conocimiento aplicado. Llevaba mucho tiempo queriéndoles grabar este video porque hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos. La felicidad, el florecimiento humano, el bienestar. Pónganle el nombre que quieran, pero todos saben de lo que hablo. Todos sabemos cuando hemos sido realmente felices, pero normalmente tenemos ideas erróneas de lo que nos va a dar mayor bienestar, sobre todo a largo plazo. Hoy les voy a contar del modelo PERMA de Martin Seligman, que para mí es una de las herramientas favoritas para conocer y para incrementar el bienestar. Así que, ¿me acompañan? Para la introducción, hoy vamos a hablar del modelo PERMA. En primer lugar, les quiero hablar de quién es Martin Seligman. Para los que no estén muy familiarizados, el doctor Seligman fue director de la Sociedad Norteamericana de Psicología. Es un académico, catedrático e investigador muy, muy importante reconocido como el padre de la psicología positiva. La psicología positiva surge aproximadamente en el año 2000 como una respuesta de Seligman ante las necesidades que estaba viendo de querer hacer un cambio de paradigma. La psicología tradicional, aunque es magnífica y tiene un amplio campo de estudio, siempre ha estado enfocado en la enfermedad, en lo que no funciona en el ser humano. Y él se preguntaba si no debería de haber una contraparte natural, algún área de la psicología que se encargara de estudiar académicamente aquello que ya funcionaba en el ser humano y que los hacía ser exitosos y además felices. Y así es como se reúne con una serie de académicos de primer orden y generan una nueva disciplina llamada psicología positiva. Particularmente es un área que a mí me apasiona. Mi fortaleza principal es maximizar y eso significa ser de algo bueno, algo extraordinario. Entonces, esta línea de la psicología positiva casa muy bien con la manera en que yo tengo de ver la vida y también de aplicar el conocimiento a mi propia vida y por eso se los comparto. Vamos a empezar. Algunos de ustedes tal vez nunca hayan escuchado, mi modelo PERMA suena un poco extraño, pero les voy a hablar de cada uno de los aspectos y van a ver cómo es algo sumamente sencillo y que van a recordar. La P, en primer lugar, tiene que ver con positive emotions. La P corresponde a emociones positivas, que normalmente es lo que podríamos entender como felicidad. Tendemos a confundir la felicidad con la euforia, la alegría o con algunas emociones de alta excitación. Sin embargo, la psicología positiva se ha encargado de explicarnos que no solamente es la alegría o el amor o alguna emoción positiva. También puede estar la gratitud, la esperanza, la serenidad, la curiosidad. Bárbara Fredrickson es la máxima investigadora en el mundo en tema de emociones y ella nos dice que hay 10 emociones principales y se las voy a leer porque no me sé todas, aunque todas me son familiares. En primer lugar está el amor, que es la máxima emoción positiva. En un próximo video les voy a hablar más al respecto. Voy a hacer un video específicamente de emociones positivas. Alegría, gratitud, serenidad, interés, esperanza, orgullo. Y orgullo no lo que podríamos confundir con soberbia, más bien el orgullo que nos da esa emoción que nos viene del corazón cuando nos sale algo por lo que nos hemos esforzado. Diversión, inspiración y asombro. Estas son las 10 emociones positivas de las que les hablaré en un siguiente video. Entonces, ¿cómo se darán cuenta? El primer aspecto del modelo de bienestar a largo plazo, que justo es como se llama, es el modelo PERMA o la teoría del bienestar. Ahora, tiene que ver con estas 10 emociones. No solamente es sentirse alegre. Puede ser que estemos curiosos, puede ser que estemos serenos. Lo importante es estar en contacto constantemente con esas emociones positivas. Esto no significa que no va a parecer una emoción negativa o incómoda. Y lo pongo entre comillas porque en realidad no hay emociones que sean negativas. Tiene que ver con la connotación que le damos. Sin embargo, hay algunas que nos pueden ser incómodas. Esto no significa que una persona que tenga bienestar no experimente emociones negativas. Quiere decir que las experimenta con una menor frecuencia. ¿Vale? Entonces, hasta ahí. Vamos con la T del modelo. La E es engagement, que tiene que ver con compromiso. Bueno, como se traduce es con compromiso. Y en esta ocasión tiene que ver con la vida entregada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué tipo de vida, qué tipo de actividades nos gustan tanto, nos apasionan tanto, como para dedicarles una increíble cantidad de tiempo que nos va a llevar a entrar en un estado de flow? El famoso flow. Ese momento en el que han pasado dos, tres horas y nosotros seguimos haciendo una actividad y en realidad no vemos en qué momento pasa el tiempo. ¿Lo han experimentado? Esta sensación viene cuando llevamos muchísimas horas de práctica deliberada y el reto o la actividad que estamos haciendo se equipara con las habilidades que tenemos. Y además tiene que ser algo que nos apasione, en donde podamos usar nuestras fortalezas. Y este es otro de los puntos clave del segundo aspecto del modelo PERMA. El uso de nuestras fortalezas. También les voy a hacer un video específicamente. Bueno, en realidad creo que les voy a dar un video de cada uno de los aspectos porque hay muchísimo para hablar. Pero entonces, básicamente se trata de práctica deliberada, uso de fortalezas y entrar en un estado de flow. ¿Vale? Ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto a mí me encanta porque es la R del modelo tiene que ver con relationships, relaciones, la vida compartida. Y bueno, no es ninguna sorpresa, pero si no lo sabían, el indicador más estrechamente relacionado con el bienestar general de una persona, de todos nosotros, tiene que ver con la calidad de nuestras relaciones. Si tú quieres saber qué tanto bienestar tienes o qué tanto bienestar tiene alguien a quien quieras observar, analiza sus relaciones. ¿Qué tan cálidas son? ¿Cómo es su red de amigos? ¿Cómo son sus relaciones familiares? Eso es importantísimo para nuestro bienestar general. Aquí les voy a hablar un poco más adelante de algunos modelos de comunicación y de herramientas que son la base para poder estrechar y tener muy buenas relaciones. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo han evaluado esos tres aspectos en sus vidas? El cuarto aspecto del modelo PERMA es la M y tiene que ver con meaning, sentido. Y esta parte también me fascina. De hecho, es el segundo indicador más importante de todo el modelo PERMA. El significado, sentido de vida, ¿cuál es nuestro ikigai? ¿Cuál es nuestro propósito? El sentirnos conectados con algo superior, más grande que nosotros mismos, llamémoslo divinidad, universo. Y no necesariamente, también puede ser una causa, alguna asociación. El estar conectados con algo que realmente nos importa y darle un sentido a nuestra vida es fundamental para el bienestar. Aquí me viene a la mente, por ejemplo, Víctor Frank, la corriente de desarrollo humano que han impulsado mucho los jesuitas, que particularmente me fascina, porque tiene que ver con el porqué de nuestra vida. Por qué nos levantamos cada día, por qué salimos a trabajar, cuáles son los proyectos que nos importan, al servicio de qué podemos poner nuestras fortalezas, aquello en lo que somos extraordinariamente buenos. Eso es algo bien, bien importante para nuestro bienestar, ¿vale? Entonces, vamos a recordar emociones positivas, compromiso, relaciones y sentido, ¿vale? Y el último aspecto, la A, que es con lo que termina el modelo PERMA, es accomplishment o logro. Y tiene que ver con ese cumplimiento de metas, con establecer objetivos y cumplir, que esa es la clave, cumplir lo que nos proponemos. El tener una dirección, no recuerdo el autor, pero hay una frase que me encanta, que dice que quien no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Y es cierto, necesitamos enfoque, dirección, tener objetivos por los cuales trabajar, porque cuando los cumplimos, reforzamos nuestra identidad, nuestra personalidad. Nuestra seguridad de nosotros mismos, porque sabemos que podemos, que si ya logramos algo, es muy probable que volvamos a lograr algo cuando no lo propongamos. Y aquí entra la metodología, por ejemplo, SMART, que es conocidísima, una metodología que se llama WHOOP, que me encanta, que tiene que ver con visualizar eso que quieres, pero también visualizar aquello que puede entorpecer tus planes y hacer un plan de acción específico para romper ese patrón o para quitar esa distracción que puedes tener y cumplir tus objetivos. En fin, si se dan cuenta de todos estos aspectos, puedo hablar, podemos conversar muchísimo porque son bastante amplios. ¿Cuál es mi objetivo con este video? Mostrarte que estas son las bases o algunas de las bases científicas para saber de dónde obtener tu bienestar a largo plazo. ¿Comprar una nueva casa te puede dar bienestar? Sí, cambiar de trabajo, tener un coche nuevo, estrenar un celular. Tal vez son cosas que la sociedad de consumo nos ha dicho que nos hacen más felices y en realidad sí nos dan bienestar. ¿Pero qué crees? Nos da bienestar un poquito tiempo y una menor cantidad de lo que pensamos. No por eso te estoy diciendo que no persigamos objetivos en la vida, entraría en el tema del logro, pero no es la única fuente de bienestar. Así que te dejo con la reflexión. ¿Cómo andas en los aspectos del modelo PERMA? ¿Qué tan equilibrada es tu vida? ¿Cuánto tiempo pasas buscando conseguir objetivos que realmente no te van a dar bienestar a largo plazo? En otro video también les voy a contar cuáles son los aspectos genéticos, biológicos que conforman el bienestar. Porque es cierto que hay una parte que ya estamos predispuestos genéticamente, hay otra parte que tiene que ver con nuestras condiciones de vida externa y otra parte que tiene que ver con lo que hacemos. Este modelo PERMA entra en ese 40% del campo de acción que tenemos para incrementar nuestro bienestar. Así que bueno, espero que te haya servido y que te haya gustado este video. Ya seguiremos conversando de este tema que me apasiona. Si te gusta, por favor, comparte este video. Me ayudas mucho a crecer en esta comunidad. Y también te invito a que me sigas en mis redes sociales. En Instagram estoy como Vivir para Florecer, que es un espacio en el que te estoy compartiendo consejos específicamente en temas de bienestar. También por ahí ando ya en TikTok. Y te invito también a conocer mi perfil de lectora recurrente en Instagram y en todas las redes sociales, en donde te comparto contenido de no ficción que puedes aplicar a tu vida y todo lo que voy leyendo. Así que bueno, gracias a quienes se quedaron hasta este momento para escucharme y que tengan un súper día. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.